Hola amigas, bienvenidos al canal, mi nombre es Lupita para los que no me conocen y el día de hoy voy a estar preparando un rico, sabrosísimo, guisado para todos ustedes perfecto para toda la familia, así que quédense ahí y comencemos Aquí tenemos 4 chiles guajillos, 5 tomates, más o menos medianitos, grandes 1 cucharada de comino molido, 2 cucharadas de consome de pollo, pimienta, 1 cuarto de cebolla y 2 ajitos, y necesitaremos también 3 chiles poblanos Aquí yo tengo una libra de trocitos de res, que vamos a estar cocinando ahorita Comencemos Comenzamos lavando la carne 2 o 3 veces, para que quede bien limpia Primeramente vamos a poner a cocer nuestra carne con un poco de agua, solo hasta cubrir la carne Agregamos un poco de sal La tapamos y una vez que suelte el hervor, la vamos a dejar cocinando a flama media baja, verdad, para que se cocine muy bien Como pueden ver, ya quedó nuestra carne, ya entra fácil el tenedor Y yo la dejé aproximadamente 1 hora, pero todo dependerá de la carne, del grosor, del tamaño de la carne Así que ustedes, en el momento que ya esté suave, en ese momento le apagamos Y en agua hirviendo, ponemos a cocer los tomates Y en lo que estos están, vamos a limpiar los chiles, a quitarles las semillas para ponerlos a hidratar Ya cuando vayan a estar los tomates, en este momento le apagamos y pongo los chiles a hidratar Los tapo Y listo Ahora vamos a poner a asar los chiles poblanos Los vamos a estar volteando hasta que estén asados completamente Los chiles ya están Enseguida los apagamos y los ponemos en una bolsita Para que se suden Y poderles quitar Pues todo lo quemadito El pellejito, verdad Llegó la hora de limpiar los chiles Le vamos a quitar lo quemadito Así, de esta manera Yo lo hago pues pacientemente, verdad No me gusta enjuagarlos Siento que se les va un poco de su sabor Así que, pues hay que tener paciencia Y quitarles el pellejito Las semillas Sin enjuagarlos Y una vez que estén limpios Vamos a proceder a cortarlos en tiras O los pueden cortar en cuadritos Ya depende del gusto de cada quien Vamos a moler los chiles Con un poco del agua Donde se hidrataron Los vamos a moler durante dos minutos Bien moliditos Para no tener la necesidad de colarlos Una vez que ya hayamos molido bien el chile Vamos a agregar los tomates El concentrado de pollo El comino molido Agregamos también la pimienta Los ajos La cebolla Y enseguida licuamos Y vamos a agregar también Un poco de orégano Que olvidé ponerlo en los ingredientes Al principio del video Pero agregamos orégano al gusto Volvemos a licuar Y listo Ya está En una sartén Vamos a agregar un poco de aceite de oliva Ahora agregamos los chiles Y les vamos a dar una pasadita En el aceite Durante un minutito Ahora agregamos la salsa Vamos a moverle Vamos a tapar Y vamos a esperar a que hierva Para agregar la carne Como pueden ver La salsa ya está hirviendo Ahora vamos a agregar La carne Vamos a mover Muy muy bien Y este es el momento En que vamos a rectificar Sazón Y en este caso Ya no le hace falta sal Con las dos cucharadas De consome de pollo Que agregamos Está perfecto Y riquísimo Y bueno pues ahora Tapamos Y dejamos hervir Durante 10 minutos Aproximadamente Hasta que nosotros veamos Que la salsa Ya está bien rica Y bueno amigas Ya pasaron los 10 minutos Que dejamos hervir La salsa Junto con la carne Así que esto Ya está listo Como pueden ver Quedó riquísimo El chile poblano Le da muy buen sabor De verdad Y bueno pues ahora Vamos a pagarle Para probar Este delicioso guisado Y bueno amigos Llegó la hora De probar Este rico guisado Que preparé Para todos ustedes Vamos a probar A ver que tal quedó Vamos a ver Aquí está Vamos a ver Que tal quedó Yo aquí tengo Mi tortillita Vamos a agarrar Amigas Quedó riquísimo Así que por favor No olviden Comentar en este video Que les pareció Esta receta Les gustó No les gustó Suscríbanse a mi canal Compartan este video Y nos vemos En un próximo video No les gustó No les gustó Gracias.